En una tierra alternativa, Mark y su padre han tomado el control, quedando solo unos pocos en la resistencia. Allí aparece el científico Levi Armstrong, quien logra escapar al abrir un portal a otra dimensión. Mientras que en la tierra principal, Mark sigue combatiendo el crimen a la vez que trata de superar la traición de su padre. También Cecil nombra a Inmortal el nuevo líder de los Guardianes, debido a que sus resultados en batalla no son los mejores. Los gemelos Mauler siguen en prisión hasta que Levi abre unos portales para liberarlos y así pedir su ayuda en un proyecto. Este consiste en transferir los recuerdos de sus múltiples versiones traídas de otras dimensiones. Así todo el conocimiento adquirido ayudará a grandes avances tecnológicos y salvar vidas de otros universos. Pero su proyecto se ve alterado cuando Invencible llega a detener a los gemelos y no pueden completar la transferencia de recuerdos a Levi. Quien intenta detener a Invencible trayendo a versiones de los gemelos de otros universos. Pero la pelea se descontrola y están por acabar con Invencible. Algo que Levi no quiere y detiene abruptamente el proceso. Provocando así una gran explosión que mata a todos. Excepto al gemelo original y Levi muta su cuerpo. Enloquecido con los recuerdos de sus demás versiones, culpa e Invencible de todo, prometiendo venganza. Es la graduación, pero antes Mark debe derrotar al Dr. Seismic y sus aliados. Así llega a tiempo para su graduación. Pasan los días y la relación con su madre no va muy bien, pues Mark solo se enfoca en trabajar como Invencible bajo las órdenes de Cecil. Al mismo tiempo, Eve ayuda a la ciudad reconstruyendo varios edificios destruidos. Luego va a casa. Su padre discute con ella porque piensa que hace mal usando sus poderes y no acepta su ayuda. También aparece el marciano que había tomado el lugar del astronauta Livingstone. Quien se inspira en Mark Youngman para convertirse en el superhéroe J.P. Smith. Uniéndose así al equipo de los guardianes. Mark tiene una breve pelea con Darkwick II. Luego Cecil le asigna una misión con los Atlantes para remediar la muerte de Aquarius. Ahí debe enfrentar a una bestia con la que lucha y Mark casi es vencido. Pero la bestia quiere atacar a los Atlantes y Mark lo detiene. Al final, Levi viaja a una tierra alternativa donde Mark fue capturado. Así obtiene información de cómo vencer al Mark original. Hay flashbacks de Unopa, el mundo natal de Allen, cuando fue atacado por los mil drumitas. Esto provocó que su gente se revelara y una parte escapó para unirse a la coalición. Hicieron experimentos y él fue el resultado más prometedor. En el presente, Allen informa sus hallazgos de la tierra a la coalición, explicando la historia de Mark y la pelea con Omniman. Esta información puede darle cierta ventaja en su pelea contra los mil drumitas, aunque no todo el consejo está de acuerdo. Luego, Tadeus, el líder de la coalición, pide a Allen investigue a un infiltrado que hay entre los suyos. Allen va a comer con su novia cuando es atacado por tres mil drumitas pidiendo información sobre Mark y Omniman. Allen se niega y lo hace en pedazos. Después, su cuerpo está en recuperación y Tadeus aparentemente lo sabotea. Mientras en la tierra, Debbie se une a un grupo de apoyo de pareja de superhéroes, pero no acaba bien. Al mismo tiempo, Mark comienza la universidad. Ahí lo visita a una especie insectoide pidiendo ayuda para salvar su planeta. Mark decide ir a pesar que Cecil no le da permiso. Al llegar, Mark se sorprende a reencontrarse con su padre. Vemos como Nolan, luego de abandonar la tierra, voló sin destino por el universo hasta considerar acabar con su vida. Pero en ese instante, vio una nave Traxan en peligro y decidió salvarla. Cuando la dejó en su planeta, los Traxanos lo nombraron su gobernante. En el presente, Mark sigue molesto por lo que su padre le hizo, más cuando se entera que su padre tiene una nueva esposa e hijo. Razón por la que Nolan mandó a llamar a Mark, porque Viltrum sabe que dejó su misión en la tierra y vendrán por él. Por eso llegan tres Viltrumitas con los que Nolan debe pelear y Mark se encarga de poner a salvo a Andresa y su hijo. Un Viltrumita llega a las cuevas y está por acabar con Mark cuando Nolan llega a salvarlo. Luego, padre e hijo se enfrentan cada uno a un Viltrumita. La pelea es a favor de Nolak y Mark, que acaban con los soldados, pero quedan gravemente heridos. Nolan le dice a Mark que busque sus libros, porque ahí encontrará la ayuda que necesita. En eso, una nave Viltrumita se lo lleva para ser ejecutado en su planeta. Y un Viltrumita llamado Krek le encarga a Mark la misión original de Nolan para invadir la tierra. Mientras tanto, Eve no la pasa muy bien y decide ir a casa de sus padres. Donald descubre que en realidad murió en una explosión y Debbie termina por aceptar que su relación con Nolan fue mentira, deshaciéndose de sus cosas. Al final, salen los gemelos Mowler con uno de ellos acabando con el Mowler que sobrevivió a la explosión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!